Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Así quedó la localidad de Arcalochori, tras un fuerte terremoto que sacudió la isla de Creta, la más importante de Grecia. La tierra tembló el lunes poco después de las 9 de la mañana en esta ciudad agrícola de 10.000 habitantes, a unos 30 kilómetros de la capital isleña. Unas 30 réplicas siguieron al sismo, de magnitud 5.8 según el Observatorio Geodinámico de Atenas, y de 6 de acuerdo con el Instituto Geológico de Estados Unidos. Esta fue la localidad más afectada. En los altos de la ciudad, un obrero de la construcción murió mientras trabajaba en una pequeña iglesia cuyo techo se derrumbó por la sacudida. Además, una decena de personas fueron hospitalizadas, principalmente debido a fracturas. Según el Observatorio de Atenas, el epicentro del terremoto se registró a 346 kilómetros al sur de la capital griega, a una profundidad de 10 kilómetros. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.